Es un gusto para mí estar a cargo con ustedes, poder charlar y a ver que se haga un plato. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Pimuchita y Chiquita, como alcalde de la Facilidad de la Comunidad y Junta de la Ejecutiva de las Asociaciones Grandes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Chomskin. Pues yo soy el presidente del Comité de Mantenimiento del Proyecto de Agua Putafe. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza Luchitay. Yo soy miembro del Comité de Mantenimiento del Proyecto de Agua de la Comunidad. Muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Cornel Guchitay Zipaka, miembro del Comité Kokode. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza Luchitay Zipaka, soy el secretario del Comité Kokode. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza Luchitay Zipaka, soy miembro de la auxiliatura de segundo mayor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Augusto Chilinco, soy miembro del Comité de Kokode. Buenas tardes a todos. Ustedes como están en medio nuestro, que es una bendición de Dios, nos conocemos, pues. Por eso no he estado, pues, de frente personal con ustedes, pero hoy sí, pero es una bendición de Dios. Mi nombre es Santiago Chilinco, miembro del Comité de Kokode. Ese es mi nombre. Gracias. Buenas tardes, me llamo Sanfuro Guchitay Zipaka, mi cargo es el primer ministro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Guchitay Navichot. Mi cargo es como el secretario de la Junta Directiva de la Asociación Esperanza. Buenas tardes, soy Marranía y yo también veo que soy de Prado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eber Marcel Tsukenshinico, mi cargo es secretario de Promantenimiento de Agua Pertal. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Guchitay Zipaka. Mi nombre es como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Esperanza. Buenas tardes a todos, bienvenido aquí a los representantes de la Organización de España. Mi nombre es Alfonso y soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Esperanza. Gracias. Gracias.